Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó denunció el aterrizaje en Venezuela del avión del líder rebelde libio Jalifa Haftar, si bien no detalló si el mariscal estaba a bordo de la aeronave que arribó a Caracas. El presidente interino de Venezuela reiteró que la dictadura de Nicolás Maduro sigue buscando generar inestabilidad en América Latina. Antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. El avión del líder del Ejército Nacional Libio y hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Haftar, aterrizó el domingo en Venezuela, según denunció este lunes el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una sesión convocada por la Organización de Estados Americanos. El día de ayer aterrizó el avión del rebelde libio Jalifa Haftar, aseguró de forma lacónica y sin dar más datos Guaidó, durante un diálogo legislativo de los distintos parlamentos americanos promovido por la OEA. Posteriormente, su equipo agregó en un comunicado que este domingo 7 de junio arribó a Venezuela el jefe del Ejército Nacional Libio, Jalifa Haftar, si bien Guaidó durante su intervención no matizó si en el avión viajaba el mariscal. El pasado 3 de junio, el diario The Wall Street Journal informó que Estados Unidos y otros países están investigando los lazos entre Haftar y la dictadura de Maduro, y un presunto viaje que realizó a Caracas el rebelde libio semanas atrás. Estados Unidos también ha comenzado a analizar un viaje que el señor Haftar pudo haber hecho en Caracas, en lo que algunos funcionarios dicen que fue un esfuerzo para negociar acuerdos de petróleo y combustible. Venezuela, que está sujeta a amplias sanciones de Estados Unidos, está luchando por vender su petróleo crudo e importar la gasolina y otros productos derivados del petróleo que necesita para abastecer al país, señala el artículo del periódico neoyorquino. Pese a que Guaidó no se refirió más al caso, aseguró que América Latina siempre ha estado muy alejada de conflictos como el libio que consideró no son propios de la región. Hemos visto cómo desde Venezuela se ha pretendido sabotear procesos en otros países, no solamente cuando se financiaron algunas campañas, sino cuando trataron de perjudicar los procesos de protestas que se puede dar en cualquiera de nuestros países, sostuvo. Guaidó sostuvo que el objetivo del régimen de Maduro es el de generar inestabilidad, por lo que hizo hincapié en que mientras un país de América Latina sufra una dictadura como la que ejerce el líder chavista con capacidad de generar daños, vamos a ver cómo se puede afectar a todos los países en la región. El opositor aseguró que la dictadura venezolana promueve el financiamiento directo e indirecto, producto del oro de la sangre, como denomina a la extracción de ese mineral de manera ilegal y del que considera que se han beneficiado, entre otros. La guerrilla colombiana, ejército de liberación nacional y las disidencias de las FARC. Antes de referirse al caso de Hafter, sostuvo que la presidencia del régimen de Irán se ha incrementado en la región, puesto que desde ese país han volado 17 aviones hasta Venezuela. Rusia y sus aliados apoyan a Hafter, tutor del ejecutivo no reconocido y del parlamento electo en el este de Libia, mientras que Turquía es el pilar que sustenta al gobierno de acuerdo nacional impuesto en 2016 por la ONU en Trípoli. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.